Hoy vamos a conocer la nueva cafetería de la Universidad Francisco de Vitoria. Aramark abrió sus puertas el pasado mes de febrero y la podemos encontrar en la segunda planta del pabellón deportivo de la Universidad. Aramark abrió su sofá, su música, su ambiente acogedor. Todo ello convierte esta cafetería en el espacio idóneo para disfrutar solo o en compañía de una gran variedad de comida. Desde un simple desayuno hasta un menú diario a combinar al gusto. Además, incluye alimentos saludables como batidos de fruta para los que ya hayan empezado la operación bikini. ¿Y tú? ¿A qué esperas para vivir esta nueva experiencia que te ofrece la Universidad Francisco de Vitoria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!